muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el anterior capítulo hemos ido a los astilleros a entregarle un paquete de bon al capitán bauer el restaurante no estaba ahí sino en el museo y antes de entregarle las piezas de bon nos topamos con los reclutas del equipo del equipo agua y después de vencer los conocimos al jefe del equipo agua o sea aquiles pero un pico ahora sí simplemente está necesitaba a mirar el cronómetro por si acaso no me pasó el tiempo necesario como en anterior vez capítulos aunque admito que que en el anterior capítulo tuve que acelerarlo el vídeo ya que aunque se le dan emulador no me quedaba demasiado largo así aunque sí resulta que no debía haberme enfrentado a los porque van antes de terminar el vídeo sino terminar antes de enfrentarme pero bueno grande y darú están al nivel 17 iguales que yo sí dejando a valiente y apoyoso atrás del equipo bueno curiosamente los dos tipos normal como veo aquí pero no estuvimos ya estamos en ya estábamos en el centro pokemon y nos topamos con el profesor pilch de abedul que siempre me equivoco de nombres te ha traído el dulce y relajante aroma que emanamos que comienza la batalla contra la señorita aroma azucena no es un mes que casualidad nos enfrentamos a un tipo planta con uno de tipo volador eso sí es tener suerte y lo demás tontería yo creo que un ataque rápido acabamos con él o con ella ya que estas dos meses hembra efectivamente su vez cayó a justo el estado en el que no se siente beneficiada valiente con su habilidad pero bueno ser muy yo sé por qué no para que estén igualados en cuanto al nivel se trata 2 el día la primera vez que vi este pokemon fue en el anime cuando me participó en el concurso por primera vez y con este golpe wow menudo crítico le hemos aceptado y con eso ganamos por el momento en la tercera generación Roselia no tenía ni pre devolución ni forma de evolucionar simplemente esperamos 5 busco algo una batalla tania si no quise no quería ver ficha sino usarlo efectivamente vamos a usar corte perfecto y hay un objeto entre el cateca y el guitarrista wow como te has metido aquí las notas de mi guitarra atraen a la gente la prueba eres tú bueno solamente quería ir por la pokeball pero no estamos con dos entrenadores macujita y voltor como que no le va a hacer ninguna gracia a valiente enfrentarse a este botón bueno al menos vamos a ver si yo sí que aún sigue hacerle suficientemente de daño con su absorber absorber es un ataque más de vid de los tipos planta menos mal que falló aunque por si voltor podrían no tener ataques más a tener más ataques especiales que físicos ataque rápido está a favor y por el momento en la tercera generación carga solamente consigue potencial los consigue acumular energía para potenciar los ataques de tipo eléctrico ya en la cuarta ya se vuelve ya aumenta la defensa del usuario la defensa especial que diga al usuario lo cual me vendían muy bien en la tercera generación porque de por sí está usando un ataque especial y no nos pidieron su número de teléfono no me registraron porque nada llegado ni nada por decirlo en la agenda móvil que es un alarma novedades que que tiene porque más un esmeral la que no tiene porque modulo y zafiro incluso en pokemon rubio omega y alfa zafiro no tenían esa e s la agenda móvil más en el episodio delta pero mejor no digo nada porque mejor lo averiguan por sí mismos si quieren jugarlo sin ningún spoiler y ahora sí nos enfrentamos a un par de gemelas y creo que debía haber cambiado a alguien en el equipo sí efectivamente bueno lo mejor voy a usar debería usar poco energía y absorber poco energía para así aumentar las posibilidades de crítico no mejor voy a acelerar mejor aceleró las cosas porque eso me quedaré esperando no no vale no aguanta vamos acabamos con un puzzle y ahora sigue main nada de críticos bueno el que más crítico eso fue la absorber si mal no me equivoco y ganamos a las gemelas a limar bueno no nos interesa ahora somos mucho mejores de verdad ya verás la próxima vez y registramos a las gemelas a limar y ahora bueno por si acaso hay futuras batallas dobles voy a colocar tanto a maku como a daru listo por lo menos mal que yo si no estoy al nivel 19 o si no imagínate mi pokemon es una monada mira te lo voy a enseñar veamos porque pan miguel ah un skiddy vaya el oponente perfecto para maku aunque podría usar atracción sí bueno menos mal que no uso de atracción aunque podría usar corpulencia pero no vale la pena si utiliza atracción así que mejor un tiro mental y ya acabamos con skiddy y ganamos le ganamos a miguel ay 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 mi pokemon bonito voy a obligarte a que mides a mi nuevo de nuevo a mi encantado pokemon a veces ponen muy pesados mi hilo de pescar estaba todo enredado que partido tan gordo la voy a pagar contigo que comience el vamos a ver a domi a domi vamos a ver una batalla contra magic arts si va a hacer va a sacar un tentacul así que voy a colocar a garde confusión y con eso ya acabamos con este tentacul otro magic art no vamos a seguir y listo acabamos con este magic art y ganamos si le ganamos a este pescador el pescador tiene magic arts la mayoría de los pescadores tiene magic arts y tentacul bueno el pokemon principal de los pescadores son los magic arts y entramos a una extraña casa te estoy observando en la sexta generación no se ve tanto no se nota tanto donde estaba el maestro tetra como ha sabido que estaba escondido debajo de la mesa tu si que piensas cuidadín soy el mayor misterio viviente joen me llaman el maestro tetra hua 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 encantado has venido a aceptar el desafío de mi casa estreta a que si por eso te has presentado aquí no claro que si pues tu desafío te aguarda entra por esta cortina por esta cortina para que de comienzo no te echa antes te espero en la parte trasera vamos a comenzar el desafío de la casa de la casa de maestro tetra la casa estreta vaya voy a hacer con la victoria gracias al movimiento que acabo de aprender que comience la batalla contra la chica susana va a sacar a un odish vamos a corpulencia para luego acabar con un para luego para que el ataque sea más fuerte la defensa no tanto no creo que a odish le importe que aumente la defensa porque ataca por especial vamos a atacar mejor ataco con la caja porque tumba rojas tiende a fallar y derrotamos a susana vaya contigo no funciona que movimiento me iba a enseñar para derrotarme vamos a usar una poción en maco para que se cure y seguimos ahí es donde usamos corte como que en esta generación los los objetos saco no hay como que sí si tienen un límite de objetos de meter en esa generación desde la primera hasta la tercera vamos a usar corte aquí hago un objeto voy a ir por el objeto corte vamos a seguir usando corte vamos a seguir usando corte otro corte y conseguimos una carta naranja vamos a seguir vamos a seguir usando corte vamos a seguir usando corte y nos enfrentaremos a esta señorita pero quien es ese maestro de treta quien sabe se dice que es el mayor misterio viviente de joven ah pues si he notado que en el que en el que en la cabeza de nuestro protagonista según el manga en su contraparte lleva un sombrero pensé que era lo blanco que de su cabeza era su cabello pero no era un sombrero pero no era un sombrero nada más pero no era un sombrero nada más al principio pensé que era un cabello no era su era su gorro un esumis no nada vamos a a colcar a Garry no me acuerdo Daru desde cuando no veníamos ah ya pensé que Daru ganaría esta nivel 18 y no me quioke vamos a mirar si tiene algo ah verdad que Garry tiene algo encima vamos a comenzar con función vamos a ir a una batalla rápida si menos nada que la sincronía hace nos juega a nuestro favor me imagino que esta chica no le da pociones a sus pokemon mejor no casi si pude haber perdido a Garry por esa confianza has vencido porque estabas mira mis pensamientos que conste si si claro que si por eso te he ganado ahora vamos a quitarle la paralisis de encima y encima más encima curarla primero la curamos la curamos busco un antiparalizador y si no hay una valla guay del paraguay encontró un pergamino no hemos recordado hemos recordado el hemos realizado el código secreto que ahora nos enfrentaremos a este joven no voy a usar un esclavo sino que les voy a dar una m o a cada uno para así dividir el trabajo un chisagún un chisagún vamos vamos a ver si tiene algo encima no no tiene nada un confusión excelente vamos a pasarla rápido para para que para así no para para ahorrar tiempo ah verdad creo que me equivoqué mejor cambio bulloso adelante me confía demasiado no vi que agarre aumentó el nivel vamos a usar ah si excelente bulloso bien hecho y ganamos a edu y encima voy perdiendo voy pierdo si vamos que se puede hacer vamos a cambiar a bulloso y ahora si vamos a usar corte en este último árbol de por aquí y jonathan escribió el código secreto en la puerta el maestro treta es fabuloso y la puerta se ha abierto ahí en este juego parece no tener nada pero en la sexta generación tiene un televisor y casi todo lo has conseguido llegar a mí mmm tú sí que piensas me has llevado toda la noche plantar esos árboles te faltan seis pasos para ser tan casi tan genial como yo bien has ganado esto y tenemos un caramelo raro borra borra esta ridícula sonrisa de tu cara es pronto para cantar victoria voy a crear nuevos trucos que te van a desconcertar a ver quién diría un último vuelve pronto para probar mi nueva y complicadísima trampa bye 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 y ahora sí vamos a ir a explorar como no puedo ir con las deportivas a salir del emulador básicamente vamos a ir vamos a curarnos y seguir mejor mejor lo dejo hasta aquí si les gustó no duden en darle un poke like suscríbete si todavía no me están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego